En un mundo donde el gobierno no busca nuestra seguridad, sino que solamente busca la guerra, el conflicto, que últimamente ha sido la fuente de su poder. En un mundo donde las farmacéuticas no buscan tu sanidad, sino que buscan volverte adicto a sus medicamentos para adquirir más dinero y a la vez más poder. En un mundo donde el egocentrismo es lo más celebrado y lo que está más de moda. En un mundo donde además el chisme y el morbo es lo más rentable y lo más visto, lo más buscado en las redes sociales. Es urgente que vos y yo nos empecemos a conducir en sabiduría. Y no pretendo hablarte como si yo fuera un gurú de la sabiduría porque necesito mucha sabiduría. Pero ya que vos y yo somos buscadores de la sabiduría, quiero compartirte dónde encontré abundante e infinita sabiduría. Hubo un hombre que se considera hasta el sol de hoy, después de Jesucristo, el hombre más sabio de la historia. A consecuencia de su sabiduría, llegó a ser el hombre más poderoso y más rico del mundo. De hecho, comparando su riqueza con la actual, aún dicen que su riqueza sería mayor que la de Bill Gates, entre otras personas muy ricas en este tiempo. Lo cierto es que ese hombre, llamado Salomón, hijo de David, en un momento clamó al Señor y le dijo, Señor, yo no puedo dirigir a este pueblo tan grande y yo no sé ni salir, yo no sé ni entrar, no sé ni cómo conducirme. Por eso necesito que me des sabiduría para juzgar con justicia. Y el Señor le agradó esa oración. Le agradó tanto que le dijo Salomón, por cuanto no me pediste riqueza, fama o poder, sino que me pediste sabiduría. Te voy a dar sabiduría, pero no solamente te voy a dar sabiduría, te voy a dar fama, riqueza y poder. No habrá ningún otro rey que sea tan poderoso como tú en este tiempo. Bueno, el Señor le dio muchísima sabiduría, tanto así que se le presentó un caso donde dos prostitutas, las cuales cada una había tenido un bebé, llegaron peleando entre ellas. Una llegó diciendo, Rey, las dos teníamos un bebé, yo tuve mi bebé. Tres días después, ella tuvo a su bebé, pero ella sin darse cuenta durmió encima de su bebé y el bebé murió. Mientras yo dormía, ella cambió mi bebé por el suyo, dejándome a mí, al muerto. Y cuando me levanté, me di cuenta de que no era mi bebé. Entonces, ella me dijo que no, que ese era su bebé, pero ella me robó a mi bebé y en lugar me dio a su bebé muerto. Entonces, ellas no paraban de acusarse. El rey le dijo, bueno, cada quien dice que el bebé muerto no es de ella y ambas dicen que el bebé vivo es de ella. Así que tráiganme al bebé. Le trajeron al bebé y él mandó a buscar una espada. Y dijo, voy a partir al bebé en la mitad, le voy a dar la mitad a una y la mitad a otra. Y así no saldrán peleando. Una dijo, está bien, me parece bien que lo haga así. Denos la mitad a cada quien y así nos iremos en paz. Pero la otra dijo, no, 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 señor, por favor, se lo ruego, se lo suplico. Por favor, dele mi bebé a ella, no importa, dele el bebé, pero no lo mate. Entonces el rey dijo, no, no le hagan nada a este bebé. Ya sabemos quién es la madre. Esta es la verdadera madre. Porque lo ama con sinceridad. Y es solo una manera, un ejemplo de cómo el señor le dio tanta sabiduría al rey Salomón. Cómo quisiera yo también tener esa sabiduría para conducirme todos los días ante cada eventualidad. Porque es que la vida nos sorprende. Los problemas no nos avisan. Simplemente llegan los problemas financieros, las pandemias, o llegan tantas dificultades. Que lo que nos queda es prever. Es una de las leyes de la sabiduría. Aprender a prever. Aprender a mirar hacia allá, más adelante, incluso de lo que otros pueden llegar a ver. Pero siempre ha sido y será con la ayuda de Dios. Pedir sabiduría es el primer paso que nosotros debemos tener. Es lo mismo que hizo Salomón. Y es lo mismo que nos enseña el apóstol Santiago. En Santiago capítulo 1, del 2 al 5. Dice, hermanos míos, ustedes deben detenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase. Pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con más fortaleza el sufrimiento. Pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección. A la madurez plena sin que les falte nada. Y si a alguno les falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Él se la da a todos sin limitaciones y sin reproche alguno. Y continúa diciendo de Santiago 1, del 6 al 8. Dice, pero deben pedir a Dios con fe, sin dudar nada. Pues el que duda es como una ola del mar que el viento se lleva de un lado para el otro. No sabe lo que quiere, por lo tanto no puede esperar nada de Dios. Pues el que duda es inestable en todo lo que hace. Lo que Santiago nos está diciendo aquí básicamente son dos cosas. Uno es que tenemos que pedirla, empezar pidiéndola. Ahora, cuando vos deseáis algo y lo queréis con todo el corazón, vos se lo pedís a Dios, pero también lo buscáis. Algo que nos enseña nuestro glorioso Señor Jesucristo en Mateo 7, del 7 al 8, es pedir y se os dará. Buscad y hallaréis. Mientras pedís, buscad y hallaréis. Llamad y os se abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca haya, y al que llama se le os abrirá. Entonces, cuando a nosotros nos interesa realmente algo, no solamente lo pedimos, sino que lo buscamos. Algo aprendí yo de las hormiguitas. Cuando vos veis a las hormiguitas que parecen locas, que vos las veis que agarran para la izquierda, miran para los lados, regresan a la derecha, vuelven a regresarse para el norte, para el sur, para este, para el oeste. Y pareciera que no supieran hacia dónde van, pareciera que no supieran hacia qué es lo que quieren. Y después de observarlas tanto, aprendí algo muy hermoso. Mientras la observaba, oraba al Señor y yo le decía, Señor, enséñame, ¿qué están haciendo las hormigas? Dame la sabiduría para entender, porque la palabra de Dios nos enseña que tú le has dado sabiduría a las hormigas. Y entonces aprendí que las hormigas son fervientes exploradoras. Cuando vos las veis de un lugar a otro, que parece que no saben hacia dónde van. No, simplemente no es que están yendo hacia un destino fijo, sino que están explorando hasta que consiguen recursos. Y ahí sí es donde las veis en una filita india, llevando los recursos para toda la colonia. Maravilloso. Nosotros tenemos que aprender eso de las hormigas. Tenemos que aprender a ser exploradores. El Señor nos ha dejado sabiduría en su naturaleza, sobre todo en su palabra. Nos la revela a través de su Espíritu Santo. Y nos guía. Nos guía a ella cuando realmente la pedimos y la buscamos. Es urgente que vos y yo nos encaminemos hacia ella. Porque estos tiempos no son cualquier tiempo. Son tiempos donde tenemos que pensar bien antes de hablar, pensar bien antes de actuar. Siempre ha sido así, pero hoy más que nunca. Entonces, mi gente bella, mi gente hermosa, miren, cuando nuestros abuelos cometían un error. Bueno, lo recordaría a su esposa, a su mamá, a sus hijos. Pero hoy alguien comete un error. Lo ven millones de personas en las redes sociales. Millones de personas se burlan. Millones de personas opinan. Millones de personas lo mantienen recordándolo. Lo hacen un meme. Y es divertido para muchos cuando es de la vida de otra persona. Pero cuando es de tu vida y vos sois el meme, ya no es tan divertido. Entonces, vivimos en tiempos donde sí requerimos actuar con mucha prudencia y mucha sabiduría. Una de las maneras en que entonces tenemos que hacerlo para recapitular lo que venimos diciendo es, Uno, pedirle al Señor. Y dos, tener la valentía para cuando el Señor nos empiece a dar la sabiduría, empecemos a cumplirla. Porque la sabiduría no es un asunto teórico. No es aprender a hablar de manera elocuente, bonita, con frases que suenen poéticas o usando alegorías elegantes. Entonces, la sabiduría está en la práctica. En cómo nosotros ejecutamos ese entendimiento que se nos es dado o que hemos adquirido. ¿Bien? ¿Por qué digo esto? Porque cuando Santiago dice, pero deben pedir a Dios con fe sin dudar nada. Ese dudar, cuando lo estudiáis bíblicamente, se refiere a cuando alguien duda entre lo haré o no lo haré. Lo haré, no lo haré, lo haré o no lo haré. Entonces, una cosa es pedirle a Dios qué debemos hacer. Y otra cosa es que después que nos lo dice, estemos dispuestos a hacerlo. Porque no siempre la sabiduría es el camino fácil. De hecho, Jesucristo nos enseña que seguirlo a Él es el camino angosto, incómodo. Entonces, vos y yo, tenemos que aprender que la sabiduría tiene grandes y hermosas recompensas al final. Pero al principio puede ser muy incómodo. No como la necedad, que al principio parece cómoda, pero al final tiene un trago muy, muy amargo. La sabiduría, entonces, ¿qué es? La sabiduría es el temor a Dios. Proverbios que me dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Conocer al santo da por resultado el buen juicio. Entonces, cuando nosotros entendemos qué es lo que es la sabiduría. La sabiduría es conocer al Señor quién es Él. Porque al conocerlo a Él, lo que significa su santidad, su justicia, su verdad. Nosotros empezamos a conducirnos conforme a sus mandamientos. Cuando empezamos a entender sus mandamientos, empezamos también a ser sanados, a tener otras perspectivas de vida. Entonces, cuando nosotros buscamos conocerlo en su palabra, ineludiblemente, vamos a adquirir sabiduría. Pedila, búscala en su palabra. Pedila en oración, búscala meditando en su palabra. Como dice Proverbios, capítulo 9, versículo 12, dice, Si te haces sabio, serás tú quien se beneficia. Y si rechazas la sabiduría, serás tú quien sufra. Bienaventurado. El bienaventurado es alguien que es afortunado y feliz. No sé si vos queréis ser afortunado y feliz. Yo quiero ser afortunado y feliz. Dice, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y el hombre que adquiere entendimiento. Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus utilidades es mejor que el oro fino. Es más preciosa que las joyas. Y nada de lo que puedes desear se compara a ella. Larga vida hay en su mano derecha. Salud. Y en su mano izquierda, riquezas y honras. Y honra, buena finanza. Larga vida en su mano derecha y en su mano izquierda, riqueza y honra. Todos sus caminos son caminos agradables y sus sendas, paz. Es árbol de vida para los que de ella hecha mano y felices son los que la abrazan. Con sabiduría fundó el Señor la tierra. Con inteligencia estableció los cielos. Con sus conocimientos los abismos fueron divididos y los cielos destilan rocíos. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la prudencia y la discreción. Serán vida para tu alma y adorno para tu cuello. Entonces andarás por seguridad con tu camino y no tropezarás a tu pie. Cuando te acuestes no tendrás temor. Si te acostarás y será dulce tu sueño. No temerás al pavor repentino ni el ataque de los impíos cuando venga. Porque el Señor será tu confianza y Él guardará tu pie de ser apresado. Así que fíjate que el Señor no hizo todo como la gente cree. Con una varita mágica y ya. Él sabía la medida exacta que tiene que tener el sol de la tierra. La velocidad que debe girar la tierra. ¿A qué distancia debe estar la luna de la tierra, del sol? Todos los planetas en la órbita. Cómo debe crecer un árbol. Cómo funciona con el oxígeno y la luz solar y el agua. Todo fue calculado en química, física. Él lo hizo con todo el entendimiento que aún la ciencia no ha logrado. Descubrir a su plenitud. Y Él quiere darte de esa sabiduría con la que Él creó todo. Para que lidiemos con nuestros problemas. Santiago capítulo 1, de 2 al 5, nos invita a que antes de pedir un milagro, no es que no pidamos milagros. En Santiago capítulo 5 vas a ver que del 14 al 16, Santiago nos enseña que si pedimos con fe, Dios obra en milagro. Pero que primero, antes de un milagro, pidamos sabiduría. Porque muchas veces necesitamos un milagro porque nosotros nos hemos metido en ese problema. Y si yo le voy a pedir salud al Señor, tengo que estar dispuesto a soltar aquello que me ha enfermado. Y eso es sabiduría. Es por eso que el Señor nos invita siempre a pedirle a Él sabiduría. Porque Él nos la va a dar con mucha, mucha alegría. Casi que mientras más sabiduría tengamos, menos milagros vamos a necesitar en el camino. Y no estoy diciendo que el Señor no se complace en hacernos milagros y que esté mal en algún momento que necesitemos un milagro. Creo que yo necesito muchos milagros en mi vida. Y me encanta cuando Dios obra en milagros. Lo creo, en los milagros, los he visto. Pero también la Biblia nos enseña que primero pidamos sabiduría. Y no sé si te ha pasado. Quizás le estáis pidiendo que las cosas se resuelvan en algún momento. Yo quisiera que cuando vienen los problemas se me resuelvan así. En un chisquear de mis dedos. Pero la mayoría de las veces requiere sabiduría. Y Dios me la da en el proceso, en medio del dolor, del sufrimiento. A veces no me gusta el proceso. Pero es allí donde el Señor me da sabiduría. Pedísela, búscala. Para que enfrentemos cada problema, cada dificultad con sabiduría. Nuestro glorioso Señor Jesucristo es el más sabio de todos los sabios. En Él está la verdad profunda. De hecho, a Salomón se le fueron ocultas muchas cosas que Jesús nos reveló más adelante. La vida eterna. Por ejemplo, Salomón decía en Eclesiastes capítulo 5. Él decía, nada trajimos al nacer y nada nos llevamos al morir. Pero Jesús dijo que sí nos podemos llevar algo. Él dijo, no hagáis tesoros en la tierra. Mateo 6, 19 al 21. Si no haces tesoros en el cielo. Donde la polilla y el orín no corrompen y los ladrones no minan ni hortan. Porque donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Entonces, de Jesús aprendemos a hacer tesoros en el cielo. A hacer tesoros que duran para siempre. A no cambiarlos permanente por algo que es temporal. Y de Jesucristo nosotros aprendemos que sí nos llevamos cosas. Nos llevamos todo lo que damos, todo lo que servimos, todo lo que hicimos por compasión y por amor a los demás. Todo eso queda escrito y nos lo llevamos. Busquemos la sabiduría. Nuestro glorioso Señor Jesucristo vino a darnos vida y vida eterna. Y Él es la fuente de sabiduría. Estudía el sermón del monte. Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 6 y 7. Estudía cada una de las parábolas de Jesús. Estudía cada una de sus enseñanzas. Por supuesto, la de los apóstoles, la de los profetas. Pero Jesucristo, sin duda, es la fuente de la sabiduría. En Él tenemos vida eterna. Y si vos y yo nos hemos arrepentido sinceramente de nuestros pecados y hemos creído en Él para ser perdonados, el Señor nos ha dado vida eterna. Que Dios te bendiga. Bendiciones.